Miles de madres llaman a los vacunatorios y otras cientas hacen largas filas para obtener la vacuna para la meningitis tipo W135. Mientras la población espera, hay diferentes medidas de prevención para evitar el contagio. Un contagio que se produce principalmente desde los adultos a los niños. Por eso son los padres los que deben cambiar ciertas conductas cotidianas. Evitar por ejemplo los besos de la boca o si les van a alimentar, no probar primero la cuchara o no chupar el chupete. Dejar de mandar a los niños al jardín o al colegio no es una medida que los especialistas recomienden. Tampoco esterilizar los objetos o utilizar sprays desinfectantes. Sanitizar las casas no sirve. Estas bacterias no quedan en el ambiente, no están en el aire. Se transmite de una persona a otra por contacto muy íntimo y cercano. Si bien los niños tienen una mayor probabilidad de contagio porque su sistema inmunológico todavía está en desarrollo, los suplementos alimenticios que aumentan las defensas no serían efectivos para prevenir la meningitis. No hay nada, ninguno de estos productos que tenga una demostración científica que efectivamente aumente la inmunidad en los niños desgraciadamente. Evitar los espacios cerrados y privilegiar las actividades al aire libre disminuye las probabilidades de contagio mientras se espera la llegada de la vacuna. Barba Davial, CNN Chile.